Este barrio, o Arrabal Sur, que llegaba hasta los ríos Adaja y Chico, está presidido por la esbelta silueta de la iglesia de Santiago. Fue un antiguo barrio mudéjano, en el que quedan aún vestigios como las losas que forman el piso del campanario de la torre o chavada de la iglesia de Santiago. Además, ahora, en la portada sur, pueden verse restos notables de los enterramientos de esta minoría religiosa que desempeñó con destreza